Quitando el cristianismo, porque sí que luego queda una pincelada respecto a él, ¿nos podrías decir qué comparten de similitudes y diferencias el estoicismo con los cínicos, el epicureísmo y el escepticismo? Vale, pues son filosofías helenísticas, las tres. Bueno, los cínicos vienen un poquito antes. Hay filósofos que los meten en las filosofías helenísticas y filósofos que no. Hay algunos que dicen que solo son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Pero bueno, hay gente que también mete el cinismo. Al final, los cínicos son un poco los precursores de los estoicos. Zenón, de Sitio, el fundador del estoicismo, se empieza a formar en filosofía con Crates de Tebas, que era un filósofo cínico. Y empieza con Stilpón de Megar también, coge varias ideas de ellos y muchas les convencen y otras no. Entonces, los cínicos, por ejemplo, dicen que todo lo externo se opone a la virtud y a la felicidad. Todo lo externo. Mientras que los estoicos dicen que no. Los estoicos dicen, bueno, todo con moderación. Tienes que centrarte en la virtud, es verdad. Está bajo tu control ejecutar y vivir, pensar conforme a la virtud. Pero, obviamente, hay cosas que lo facilitan y cosas que lo dificultan. Y dicen, tiene los indiferentes preferidos y los no preferidos. Obviamente, los cínicos dicen que no, pero los estoicos dicen, vale, pues, es normal como ser humano que prefieras la riqueza, la salud, la amistad, el amor, al odio, la pobreza, la muerte o la enfermedad. Es normal. Y es normal que eso facilita la virtud muchas veces. Yo siempre digo que el estuicismo está genial, pero si estás descansado es mucho más fácil ejecutarlo. Los cínicos dirían que no, que todo lo que es externo, todo se pone. De hecho, vivían como perros. El cínico viene del can, de perro. Y vivían como mendigos en tinajas y en la calle. Eso en cuanto al cínismo. En cuanto al epicureísmo, que es una filosofía que estoy leyendo y que me está empezando a gustar mucho, también tiene ideas muy válidas, pues tiene ideas parecidas, como por ejemplo la moderación. La moderación, muchas veces el cínismo se ha interpretado como que es placer a toda costa y no es así. Los epicúreos dicen que hay que acercarse al placer, sobre todo intelectual, las conversaciones con amigos, en un jardín. El epicúreo fundó un jardín y hay que alejarse del dolor. Como por ejemplo el que crea pensar en los dioses o en la política. Y muchas veces yo digo, vale, está fenomenal, pero no siempre te vas a poder alejar del dolor. Porque hoy en día, pues yo qué sé, si se te muere un hijo o un padre, pues tú no te puedes alejar del dolor por mucho que quieras. Creo que tiene más sentido encontrar herramientas que te ayuden a afrontarlo, por mucho que porque si tú lo niegas, al final dicen por ahí, no sé quién dijo esto, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces hay que intentar aceptar y no negar que tu hijo sea muerto, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, Epicuro, sabemos por Séneca que también tienen esta idea del sabio estoico, de hacer tu ideal e imaginar que te está mirando. Bueno, el sabio estoico va a los estoicos y el sabio Epicuro. Pero es ese ideal de persona que te sirve como ejemplo, pero también como vigilante en tus acciones. Y luego están los escépticos que ellos decían, es a los que menos he leído, es verdad, sexto empírico, pirrón. Pero ellos decían que al final no existe por sí el verdadero conocimiento, sino que no tenemos que dar nuestro sentimiento a nada. Tenemos que suspender el juicio. Los estoicos hablan de suspender el juicio a las primeras impresiones, pero luego sí que podemos verificar a través de la razón. Entonces hay una sutil diferencia. Y esas son las principales escuelas helenísticas. La verdad es que de los estoicos es lo que más nos ha llegado. Seguramente también por el Imperio Romano, Séneca, Marco Aurelio, que escribieron mucho. Y eso es un poco el repaso muy global por todas ellas. Gracias. 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 Gracias.